Y ojalá, yo hago un llamado para que ojalá todos nos sumemos a apoyar a las familias desde cualquier sentido. De discursos y de declaraciones no comen las personas. Entonces, en esto, pues bueno, es un programa que lo estamos construyendo, por eso pusimos una fecha de alrededor de 15, 21 días, porque tiene que ver con el acercamiento que tengamos con las familias para la organización ya en el territorio, tiene que ver con los locatarios y hablo temas mínimos, hasta dónde se va a estacionar el autobús, hasta cómo va a ser el autobús si se va a ir rotulado con este programa apoyando familias, hasta el convenio, hasta dónde puede ir el apoyo que pueden generar los locatarios y tratamos de que sean 50 personas diarias a cada mercado. Eso es en el medio urbano. En el medio rural nosotros encontramos con alrededor de 100 unidades de transporte público que están adheridos al sector popular. Entonces, estamos en pláticas también con el sindicato para ver qué patrocinio pudiera haber para que del medio rural una vez o dos veces a la semana pudiéramos convocar a personas del medio rural o más cerca de la capital para que compren sus productos. Claro que con esto también hay la búsqueda de la confianza, del apoyo de las familias al partido. Está bien, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es apoyar a las familias, ganar la confianza. Lo prioritario es que cada uno de sectores y organizaciones y organismos adherentes del partido tenga acciones en todo el territorio estatal que nos permita apoyar a las familias. El Presidente de lauthbertadores La investigación Seguida 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 Gracias.